En otro vídeo vimos que personajes como Snape, Ron, Hagrid o el mismo Harry Potter estaban inspirados en personas reales a las que Rowling conoció durante su vida. Como ya dijimos, los libros están llenos de las experiencias de los escritores. Y es que Rowling no solo se basó en personas para crear personajes, sino que sus experiencias también dieron forma a objetos, situaciones y seres fantásticos. ¿Por qué Harry perdió a sus padres tan pronto? Es más, ¿por qué parece que la muerte le persigue durante toda la saga? ¿Sabéis cómo llegó a la mente de Rowling el espejo de Oeset? ¿O por qué hay tantas referencias a la comida? Hoy abrimos la puerta para descubrir las 7 experiencias de Rowling que dieron forma a Harry Potter. En el número 7, la muerte. Hacía 6 meses desde que Rowling empezó a escribir el primer capítulo cuando su madre murió tras 10 años de lucha contra la esclerosis múltiple. Han nunca oiría nada acerca de Harry Potter y nunca conocería el éxito de su hija. Su muerte fue devastadora para Rowling y marcó toda la saga. Es por eso que la muerte siempre persigue a Harry. Según Rowling es el tema más importante en sus libros. De hecho, el propio Harry es un niño huérfano al que le persigue a alguien que le quiere matar y a quien deberá enfrentar si quiere vivir. Visto así, parece que Voldemort fuera un intento de Rowling de superar la muerte de su madre. En el número 6, el espejo de Oeset. Tras la muerte de su madre, Rowling entristecida repetía una y otra vez. 5 minutos más, déjame verla solo 5 minutos más. Sin embargo, sabía que estar eternamente sumergida en la idea de su madre podía ser peligroso. Así nació la idea del espejo de Oeset. Según Dumbledore, el hombre más feliz del mundo podría usar el espejo como un espejo normal, ya que se vería a sí mismo exactamente como es. El espejo de Oeset muestra los más desesperados deseos de nuestro corazón. Seguramente si Rowling se mirase en él, se vería al lado de su madre. En el número 5, figuras idealizadas. A pesar de la buena relación de Rowling con su madre, la relación con su padre era todo menos ideal. Rowling confesó que intentaba hacerle feliz, pero que en el fondo le tenía miedo. Con el paso del tiempo llegaron a distanciarse y se llevaron años sin verse. Desde ahí nació la necesidad de crear las figuras paternas idealizadas de Dumbledore, Hagrid y Sirius. Personas que intentaban proteger a Harry. En el número 4, el Quidditch. Una fuerte pelea de Rowling con su novio en un pequeño hotel de Manchester le hizo pensar sobre aquellas cosas que mantenían unida a la gente. Esa era sin duda una cualidad del deporte y supo que su historia necesitaba uno. Así llenó 5 páginas con palabras inventadas hasta que lo bautizó como Quidditch. En el número 3, ranas de chocolate. ¿Quién no ha querido probar las grajeas Vertibots, la cerveza de mantequilla o las ranas de chocolate? Estas comidas se han hecho tan populares que incluso las venden en las tiendas Muggles. Pero, ¿por qué Harry Potter está lleno de detalles sobre la comida? La propia Rowling confesó que esto viene del Pequeño Caballo Blanco, un libro donde la escritora te hacía sentir en cada momento qué es lo que comían sus personajes, algo que a Rowling le divertía mucho de pequeña. En el número 2, Los Dementores Sí, seguramente esta ya la sepas. Rowling pasó un tiempo en Portugal donde fue a enseñar inglés, allí conoció a un periodista de televisión, se casaron y tuvieron una hija, Jessica. Sin embargo, el matrimonio fue un fracaso y se divorciaron a los dos años. Estaba sola, no tenía dinero y su vida se había convertido en un desastre. Entonces llegó la depresión, sentía algo así como frialdad y que era incapaz de ser feliz. Era como si todo hubiera perdido el color. Así nacieron los dementores, esas terribles y retorcidas criaturas que te dejan sin esperanza y que devoran todos tus recuerdos felices. Y en el número 1, La estación de King's Cross El lugar en el que Harry toma el expreso de Hogwarts es el mismo en el que se conocieron los padres de Rowling. Rowling dijo en una entrevista, Para mí la estación de King's Cross es un lugar romántico sencillamente porque mis padres se conocieron allí. Ese lugar siempre formó parte del folclore de mi infancia. Como quería que Harry fuera a Hogwarts en tren, obviamente tenía que salir de King's Cross. La estación es lo que conecta el mundo Muggle con Hogwarts, a través de ella Harry viaja a un hogar verdadero. Y es curioso porque la misma estación es la que conecta a Rowling con sus padres, aquellos que estuvieron presentes en todos sus libros. En fin chicos, esto ha sido todo por hoy, dejad un like si queréis más videos así, compartid con vuestros amigos y recordad que pase lo que pase, nos vemos en la próxima locura.